Bueno, primeramente gracias, Maje, gracias a Dios por la oportunidad también que me están dando aquí de vivir ese primer juego, pues, y responsabilidad, brother, este, eh, nada, o sea, como te dije al comienzo, primeramente darle gracias a Dios por eso, este, seguido, eh, tratar de hacer buen trabajo, brother, tratar de hacer buen trabajo, ayudar, ayudar en lo que más se pueda al equipo, caminar lo más largo en el juego, y, nada, brother, responsabilidad, más que eso, ayudar más que todo, ayudar al equipo, ayudar al equipo en, en cumplir la meta. ¿Cómo viviste en ese momento cuando se te informó que ibas a ser el abrigador del juego número uno? Ah, contento, 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 muy alegre, este, y, y ahí se, creció más mi concentración en, en esto, brother. Bueno, hablamos sobre tu repertorio, ¿qué le vas a ofrecer para el equipo de los videos después de este primer partido? De todo, de todo, brother, de todo, o sea, que uno siempre llega con un plan, este, a tratar de ejecutarlo correctamente, pero, pero, de todo. ¿Vas contra el Boer, el eterno rival de la capital? ¿Cómo viven ustedes esa rivalidad, tanto, pobre? Ah, para mí una rivalidad sana, brother, vos sabes, o sea, es un deporte, eh, mal que bien, todos somos del mismo gremio, ya me entendés, o sea, una rival, yo la considero una rivalidad sana, obviamente, siempre voy a querer lo mejor para mi equipo, voy con todo contra ello, y, obviamente, voy a, voy a aportar a nosotros, a mí, ya me entendés. Sí, haber perdido la final del año anterior contra ella, ¿significa tener una espina clavada para ustedes? Ah, no tanto, o sea, yo no tanto, no creo, pero sí, o sea, obviamente, siempre tenemos eso ahí, ya me entendés, que pudimos haberle ganado esa final también, porque recordar que anteriormente le habíamos ganado en la final, pues, tal vez, ellos se sacaron ese pinito, tal vez quedamos ahí, ya me entendés, pero ahora, que gane la siguiente, creo que va a ser... Ah, no, no, como te digo, o sea, uno siempre lleva la mentalidad de hacer buen trabajo, y de caminar lo más largo que se puede en el equipo, y no, brother, o sea, vos sabes que el buque es el buque, brother, bucard es bucard, el número uno, o sea, a nadie le cabe duda de eso, o sea, me dieron el primer juego a mí, pues, vamos a tratar de hacer buen trabajo, pero el buque es el buque, brother, vos sabes. Ahora, ¿te has imaginado cómo va a ser tu primer lanzamiento de la temporada, tu primer lanzamiento del juego? Ah, bueno, sí, con mucha adrenalina, con mucha adrenalina, mucha emoción y sobre todo mucha concentración, porque vos sabes que eso, uno como pitcher, en los primeros tres picheos, uno deja ir todo, huap, deja ir todo, si estás nervioso, ahí van los nervios, ahí va la adrenalina, ahí va todo, compadre. ¿Te has sentido nervioso, no pregues? Ah, no, 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 pero vos sabes. ¿Cómo? ¿Pensativo, tipo? Concentrado más que todo, concentrado, concentrado en el trabajo, pues. Ahora, Madrano, vos en la temporada pasada ganaste, fuiste líder en victoria, líder en ponche, hay más responsabilidad para vos, ¿cuáles son las proyecciones individuales que vos tenés? Eh, sí, gracias a Dios, tuvimos ganadores de esos dos, de esos dos, de esos dos lideratos, pues, este, y, a como estábamos hablando al comienzo, bro, este, si gané cierto número de juegos el año pasado, este año vengo con la mentalidad de ganar más que el año pasado, eh, si el año pasado ponché tanto, este año vengo con la mentalidad de ponchar a más, ya me entiendes, uno siempre va positivo pensando en más. Madrano, ¿en tu carrera cuál consideramos que ha sido la victoria más importante que vos? Eh, la más importante, bueno, mira, no la más importante, sino como que la que sentí más, la que sentí más yo, o sea, porque fíjate que hasta que ya ocurrió fue, fue que le comencé a dar importancia a ese, a ese juego. El año pasado, que jugamos contra el chinandés, en el Pumare, aquí, con los tantos, eh, estábamos abajo en la serie, eh, 2 a 1, 3 a, 3 a, 3 a 0, 2 a 1, o 2 a 0, algo así no recuerdo bien. La cosa que yo gané ese juego, y fue el único que le sacamos a ese equipo chinandega, y en el momento, en el día que yo picheé, o sea, yo dije, nada, ganamos, gracias a Dios. Pero al siguiente día me puse a pensar en, o sea, en la importancia que tuvo este juego de no ser barrido, porque no habíamos sido barrido, gracias a Dios, hasta esa fecha en la liga, y no lo fuimos. Madrano, hay buenos bateadores en este Big World de Tumare, ¿cuál es el bateador que más te cuesta dominar a vos? Sí, más este, hay muchos buenos bateadores, y los que más me cuesta dominar, este, fíjate que a Hilton, más a Hilton, yo le brindó el charro. Ese jodido, sí, que vos lo vayas pateando ahí, él se te para ahí, paciente, más paciente, pero ese jodido, tenés que tirarle ahí para que sea dado. ¿Recordás un ponche que vos lo hayas disfrutado de máximo? Sí, más, no fregué. ¿Cuál? ¿Con Rakim? Que lo hayas disfrutado al máximo, este, bueno, a Hilton, más, es. ¿Está bien? Sí, ahorita en esta profesional pasada, me lo enfrenté en varios turnos clave, y traté, o sea, gracias a Dios salí victorioso, ¿me entiendes? Pero, como te digo, yo le brindé el charro, entonces, dominarlo en un momento clave, o sea, lo disfruto en grande, ¿ya me entiendes? Ahora.